hola amigos de hogar tv recuerden que les habla dianita doble crema y hoy les traigo un tip sobre los leudantes hoy voy a hablar del polvo de hornear de la levadura seca y de los huevos que son un leudante natural entonces acá tengo en nuestro polvo de hornear nuestro polvo de hornear ayuda a que nuestras preparaciones contengan el suficiente aire para que ellas se mantengan esponjositas la levadura la puedo utilizar en masas un poco más parecidas al pan y también nos ayuda a que la preparación contenga un poco de aire y sea un poco más esponjosa y más suave y vamos a hablar de los huevos los huevos también hacen las claras de los huevos también hacen que algunos productos crezcan y tengan ese esponjado natural que algunos productos tienen que no llevan ningún tipo de leudante entonces por eso batir los huevos a punto de nieve es tan importante en las recetas para que podamos obtener ese esponjado que le hacemos así y el ponquecito se ve tan delicioso recuerden que si en casa ustedes no tienen polvo de hornear podemos utilizar un poquito de bicarbonato también tiene un uso de caducidad entonces ustedes recuerden revisar la fecha del polvo de hornear con regularidad ya que si este no efervese quiere decir que está pasado entonces lo voy a probar en media tacita de agua al clima y si el no efervese efectivamente no debería usarlo porque no va a funcionar también es importante que se saber que si mi receta lleva mucho tiempo por fuera el tiempo el polvo de hornear también perdió su tiempo de acción si entonces es importante que no nos demoremos mucho en usar el polvo de hornear y la receta para que él tenga un horneado perfecto bueno recuerden que les salió de anita doble crema y nos vemos en otra oportunidad un salió de anita doble crema y nos vemos en la próxima